hola amigos en esta ocasión les traigo la línea open show de concert una línea hecha a un precio muy accesible tenemos los twitters el modelo c1 1.0 twitter de bala vamos a ver las especificaciones es un twitter con una bobina de de una pulgada e impedancia 4 ohms 60 watts rms 120 máximos una sensibilidad alta de 100 decibeles si la frecuencia de respuesta es de 2500 a 20.000 hertz si vamos a ver qué trae vamos a ver el unboxing para ver qué trae si trae su twitter vamos a verlo viene en un color naranja naranja con negro vienen sus dos aros roscados para poder prensar la base de montaje están pareciendo tiene un muy buen terminado estos recuerden que si incrementamos la incrementamos la frecuencia de corte podemos subir la potencia que les vamos a administrar vamos a ver los los medios rangos los medios rangos son de rango completo tiene una bobina de 1.5 1.5 pulgadas es imán de ferrita de alta densidad de impedancia de 4 ohms 150 rms y una respuesta en frecuencia de 150 hertz a 12.000 kHz a 12.000 hertz y una sensibilidad de 90 vamos a hacer el unboxing estos vienen ya incluidos vienen vienen rejillas vienen sus rejillas incluidas son rejillas con el logo de la marca están están padres también muy completas el driver como les mencioné ese imán de ferrita muy muy accesible y ahí abajo le estaremos dejando precios y link para que vean los precios una canasta un muy buen terminado de la canasta se ve un acabado muy muy bueno está pesadona el cono es de papel prensado la suspensión ese terminado es tela es una gran una gran opción para quien algo algo económico y de con una gran calidad de acabado no ocupa amplificadores tan grandes tiene una muy buena sensibilidad cualquier duda nos pueden escribir al whatsapp le dejaremos aquí aquí abajo en la descripción también les dejamos el link de la página web para que puedan ver precios les dejamos nuestro facebook para que se suscriban estén atentos a más videos a más videos de equipos de calidad con gran acabado nuestras líneas de SQ estén atentos a nuevos productos de las marcas que manejamos recuerden somos SQ AudioCard suscríbanse denle like a nuestra página de facebook y estén atentos a nuestras redes sociales para más más productos y ofertas saludos nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video